Un ocupado en el trabajo y en el diario de vivir, pero No sé tocar la guitarra, pero Me regaló una guitarra y he experimentado que cuando comienzo así a cantar, así en lo personal a Dios Como que me acerca más a Dios, no sé, me ayuda Y quería compartir este versículo, dice Está en Hebreos 13 Versículo 15, dice Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre Así que ofrezcamos siempre, no nomás los miércoles o el domingo, siempre A mí me ha ayudado eso y pues quería compartirle eso a todos ustedes para que en lo personal Mañana o al ratito que lleguen a su casa y también comiencen a cantar, a alabar Me ayuda y pues quería compartirles eso a todos ustedes Me ha ayudado a mí mucho Más nervioso de lo que mis ojos ven ¡Gracias! 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 Un corazón derramo ante ti Aunque no te pueda ver Tu permanecerás La gloria de tu nombre es realidad La gloria de tu nombre es realidad La gloria de tu nombre es realidad La gloria de tu nombre es volunteered ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Where you are It's how we love you We just want to be with you We just want to be with you Oh ¡Gracias por ver el video! 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 No tengo nada No tengo nada para ofrecer No hay nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada me hace suspirar Y me inclino, me inclino ante ti Rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno, eternamente digno Impresionante, digno Solo ante ti Solo ante ti yo me inclino Solo tú Tú eres digno, eternamente digno Impresionante, digno Solo ante ti Solo ante ti yo me inclino Solo tú eres digno, eternamente digno Me inclino Me inclino ante ti Rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdonas multitud de errores Me inclino ante ti Verras digno, eternamente digno Derres digno, eternamente digno Solo ante ti yo me grino Tú eres digno Eternamente digno Impresionante Solo ante ti yo me grino Nos inclinamos Padre ante tu presencia Solo ante ti yo me grino Tú eres digno 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 Bueno, el Señor me puso un sentir de orar unos por otros No sé por qué, pero específicamente por las familias Y si sea otra situación, pues también si gustan ustedes pasar Para orar unos por otros No sé por qué, pero específicamente por las familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!